Yo vengo a conversar con ustedes para plantearles una alternativa a todo lo que nos está pasando, a todos, a ti, a ti, a ti, a ti y a mí, porque todos estamos en ese mismo planeta. Y, pues, tenemos que reconocer que el mismo progreso y el desarrollo nos ha traído consecuencias negativas, de manera que lo que nos da vida a veces nos está quitando. Y nuestras industrias, compañías, están generando desechos industriales peligrosos que amenazan por la vida de los aún no nacidos. Nosotros, con un servicio de transferencia tecnológica, Know-how, hemos diseñado una metodología que queremos compartir a través del formato de franquicias sociales para tratar estos desechos peligrosos de la industria petroquímica, por poner un ejemplo, que se generan más de 200.000 millones de toneladas al año. Eso, pues, puede ser aprovechado como materia prima para bioconstrucción y reutilizándolo, haciéndole un ojo y añadiendole valor. Hablamos de un pasivo ambiental, añadiendole valor, convertirlo en un activo y que puede ser utilizado con impacto social. Hablamos, entonces, de bioconstrucción, de viviendas económicas, de viviendas de rápida construcción. Una casa de 70 metros cuadrados puede ser construida en ocho días. Entonces, hablamos de sistemas innovadores. Todo esto lo hacemos desde un grupo de investigación, que tenemos nuestras patentes, nuestros derechos de propiedad intelectual. Hemos desarrollado esta metodología, hemos tenido los avales necesarios. Hoy en día contamos con el respaldo institucional por medio de las alianzas de capital relacional. Y sobre todo, pues, en esta pequeña iniciativa que apenas comenzó en junio, ya ha logrado levantar 500.000... ... ... ...